Mediante resolución directoral se aprobaron las bases para la primera convocatoria de los estímulos económicos dirigidos a las artes escénicas, las artes visuales y la música para el año 2024 y se dispuso su publicación en la sede digital del Ministerio de Cultura. La convocatoria se da en el marco de la resolución que aprobó el Plan Anual de Estímulos Económicos para el Fomento de las Artes Escénicas, las Artes Visuales y la Música 2024 Edición Bicentenario. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó su Plan de Estrategia Publicitaria 2024 y se dispuso que la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de dicha cartera coordine, supervise y evalúe el cumplimiento de lo establecido en dicho documento. El plan se da en concordancia con la ley que regula la publicidad estatal, la cual establece los criterios generales para el uso de recursos en dicho rubro por parte de las entidades del Estado. Por último, el Ministerio del Ambiente designó a Máximo Salazar Rojas en el puesto de Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente a partir del 4 de marzo de 2024. La designación se da de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la normativa vigente en la materia.